¡Hala! ¡Ya hemos llegado! Durante las próximas seis horas tendréis que haceros reír los unos a los otros. Y el que aguante más tiempo sin reír, pues gana. ¿Pero te has superado? No, no, no. Esto es natural. Dejadme que me echara memeado. ¡Dejadme en paz! Yo creo que nunca nos dolió tanto no poder reírnos. Con la primera risa os traeremos la tarjeta amarilla. ¿He sido yo? Dime que ha sido Antón. Eso está manipulado. ¡A lo mejor no soy yo! ¿Qué pasa si hay una segunda risa? ¡A tu casa bella! No tenéis ni puta idea de lo que hace estar aquí encenado 77 horas con estos locos. ¡No! 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 Os voy a enseñar a perrear. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora no te asamos. ¡Ay, madre mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que voy! ¡Vas a caer! ¡Vamos! ¡Vas a caer! ¿Te parece un buen momento para ese efecto? Sí. Si no lo veo, no lo creo. ¡Pero qué me estás contando! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.